Un río discurre entre dos grandes lagos africanos. El río se desliza por la sabana, transcurre firme de norte a sur, y da nombre al grandioso parque natural que lo rodea. En África Oriental, este parque nacional situado en el noroeste de Tanzania, es también conocido como la tierra de las aguas perpetuas. Se trata del Tarangire. ¡Gracias!